Muy buenos días, muy buenos días de Reyes, ¿qué le trajeron? A mí me trajeron bastantes cosas, sobre todo me trajeron mucho, mucho amor, ¿qué tal? Porque no me trajeron nada, nada, puse mi zapato, le puse alfalfa, le puse dulces a los Reyes, les puse su vaso de leche a los Reyes y no me trajeron nada, yo creo que me porté tantito mal, pero no me he portado malo, ¿sí? No, poquito, poquito, oye tú araña patona, ¿qué querían los Reyes? ¿Algo más? Claro que no, son Reyes magos, no son Reyes alcoholizados, qué gusto que nos acompañe el día de hoy, un día tan importante como lo hemos venido diciendo, la rosca de Reyes y es este evento donde queremos reunir nuevamente a la familia, por ejemplo lo que hacemos en mi casa es que no nos pudimos ver el 24 ni el 31, nos vemos ahora que es una fecha que, por ejemplo, para España es tan importante, para España, para esa parte del mundo es muy importante, más importante que la Navidad y para nosotros es un evento también muy importante pero no tan como ellos y nos reunimos un poco en familia para hacer una rica merienda y partir la famosa rosca de Reyes magos y bueno aquí ya tengo mi rosca pero vamos a hacer una merienda, vamos a ayudarle a las amas de casa a ver qué pueden hacer, vamos a empezar a hacerlo y está muy fácil, tengo leche, leche y tengo crema para batir, si usted no consigue crema para batir hágalo completamente, todo, todo, todo de leche, ¿ok? voy a ponerla a calentar pero no le he prendido a la hornilla, tengo aquí crema con alto contenido en grasa, tengo la leche y le voy a poner la fécula de una vez, recordemos que cuando usemos la fécula siempre tiene que estar frío para evitar que se nos salgan esas horribles y espantosas grumos, espantosos grumos, ¿ok? vamos a prenderle ahora sí el fuego, vamos a ponerle fuego alto para que empiece a hervir que es lo que necesitamos y yo no voy a dejar de mover y está muy fácil, le voy a poner una pizca de sal, nada más la pizca de sal para realzar sabores y voy a mezclar perfectamente. Yo voy a dejar de usar la espátula y el batidor de globo y voy a empezar a usar un molinillo que le parece mucho mejor, ¿no? me gusta eso de sacar espumita, está delicioso y tengo aquí una pizca de vainilla, tengo cocoa, tengo chocolate semiamargo y usted también puede usar, que usted tenga en casa, puede usar también este con canela muy mexicano, ese de la señora de lentes, de la señora mayor, gracias corazón, de la señora mayor por supuesto y es una delicia, de la, no, de la señora mayor por supuesto y vamos a empezar a agregar el chocolate, se está empezando a calentar, va a quedar delicioso y va a quedar espesito, ¿eh? Voy a poner mi chocolate, voy a ayudar un poco y lo voy a empezar a partir en pedacitos para que así se funda mucho más rápido. Oigan, tengo un grupazo el día de hoy, ¿ustedes han visto la canción de El Burrito Sabanera, na, 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 esa canción la vamos a tener aquí en vivo y en todo color con las payasitas Nifu Nifá, que me encanta la idea de que estén con nosotros. El día de hoy del Gazana, no pude estar presente, pero le mandamos muchos, muchos besos a donde anda trabajando seguramente, según ella, según ella anda trabajando, ¿eh? ¿En el torito? No, no anda en el torito. Claro que no. No, Gazana ni toma, es, es como ya, es como, es como loca natural. No toma consejos, no, claro que no, pero bueno. Me gusta la idea de hacer una merienda, vamos haciéndola de verdad. Si usted no tenía planeado nada, ahorita vamos a hacer un pastel de tamal verde, facilísimo de hacer, buenísimo. Y lo que mejor de todo es que vamos a ir a comprar los tamalitos, no los vamos a hacer, vamos a empezar a hacer más prácticas. Ya dijimos que hasta la próxima semana nos vamos a poner a dieta. Esta semana todavía es día, es semana de comer una rosquita deliciosa y facilísimo. Y voy a poner de una vez también, ¿eh? ¿Qué? Sí, pero ya después, o sea, ya puse la cocoa también de una vez y voy a empezar. ¿Para la dieta? No, la dieta la vamos a empezar ya, ¿qué día es hoy? Hoy es seis, ¿no? Seis, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, el doce, el doce de enero vamos a empezar. Vamos a empezar hasta el doce de enero, por supuesto, a hacerlo. Yo le estoy empezando a mover y estoy empezando a ver cómo mi chocolate se está difundiendo. Tengo vainilla que de una vez la voy a poner y voy a seguir, que bate chocolate. Y mientras que está mi chocolatito, me hubiera un corte comercial, pero no les dije. Tengo aquí ya mis ricos jarritos y cuando esté listo mi chocolate, le voy a servir y encima le voy a poner unos malvaviscos que se van a fundir y va a quedar espectacular, le va a encantar. Y así nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.